Yo soy Edith Mancilla, pertenezco a la agrupación La Dalia Mauten Centro y en este momento quiero enviar un cordial saludo a la oficina INDAD porque tengo entendido que este mes de noviembre está de aniversario, el día 24 y para expresar mi saludo, yo en la mañana hice este trabajo por medio de esta poesía quiero expresar mi gran agradecimiento porque toda una vida INDAD me ha apoyado entonces de agradecida yo hice esta poesía que dice así 24 de noviembre, autora Edith Mancilla A la oficina de INDAD los saludo con cariño por los años de servicio al humilde agricultor a lo largo del país y en todas las regiones se encuentra nuestra oficina apoyando al campesino con todos sus empleados, del jefe a la secretaria son todos muy cariñosos y atienden con muchas ganas cuando cultivo mis campos lo hago siempre cantando porque me siento contenta que INDAD me siga apoyando campesino que trabaja en la tierra de Chiloé con el apoyo de INDAD te siente firme otra vez cuando trabajo en mi tierra con cariño y con amor siento el orgullo de ser de INDAD el cliente mejor con todo mi cariño para la oficina de INDAD y todos sus empleados gracias gracias